Un tarro de pinta Tienes que meter a alguien Tenes que ir a la cocina Esto era el almacén, tenes que ir a la cocina Ah mierda, esta re mal el tipo El problema es que yo no se si yo termine esta zona ¿Como va a terminar esta zona? No No se acuerde que sea así Camina a la área Yo la haría, por favor si te orento ¿Eh? Ya sabemos que el bicho no te va a aparecer No, no, no No, no, no No corras, no corras Ni si que sabes si estas de tuyo o delante No, atrás mi no esta porque esta cerrada la puerta Ya sabemos que el bicho no te va a aparecer y aparece el bicho Que genial estos tipos Poder asomarte la puntita Esta buena la asomarte Sabes que esta mejor? No asomarse Cerran los ojos boludo Si me mata me mata No se esta, no te va a aparecer No Esta pareciendo re seguido No, espera no, te aseguro ¿Dónde hacemos el bicho? ¿Con la cua? La primera vez que vengo en un cubo me hacen asomarse Eh, voy a comer asomarse boludo Esta re bien hecho, mira, apretate el cubo Lentito boludo Che bueno, a donde voy? A la cocina tienes que ir Fijate el cartel de arriba Porque si agarraste el tarro que estaba en el almacén tenes que ir a la cocina boludo No vas allá corriendo, que aprendiste a ir corriendo Que ir corriendo te hace que te enfrentes monstruos de repente boludo Por lo menos si vas caminando te apareces y vos te das tiempo para Que no te veas No están aquí no las criadas, las criadas no tenes miedo Tenes miedo más la luz que las criadas O esa zona de luz y cuidarte El bicho puede aparecer en cualquier lado, la oscuridad o en la luz Claro Pero normalmente aparece en la luz sin tener una linterna prendida ¿Por qué sigue en la luz? ¿Por qué no te metiste ahí por la izquierda? O sea, no es el mejor lugar donde te metiste Ahí a la derecha, ahí a la derecha, ahí a la derecha, ahí Ahí no entra la teneta Luchy, vos te pediste Ya se, vos te metiste de donde voy Y a donde volví Todo lo dicho que hay Porque se paró, ahora vemos un hormiguel Ay, qué lucha de espérate Mira, mira, tiene unas playas en la cara, boludo Dios mío, hay que creerlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes que mereces esto? No, 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 no ¿Tienes que mereces esto? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo creo que yo también O sea que nos diría de Corinto Me dijeron que había clases de perniaga Vamos que vamos a ir ahí a suerte Un día la primera vez Lo obligaría a comprar pero no ¿En serio que le daban clases, tú? Sí ¿Pajero? Pero creo que estaba... creo que no sé si... Ya estuve acá Bueno, si vos estuviste ahí... No, no estuve acá Voy a la puerta al frente, me da miedo En serio me da miedo A mi me da más miedo caer ahí afuera en el pasillo que quería Mirá Fartucci, un cuerpito A ver se hace esto Ahí hay algo ya Bueno, decís que recuperamos de Items Por lo menos Uy, yo ahí me bajo los pantalones Ojo, por reír, me estás arrapado loco O sea, es como si no importara eso Nada, solo la salud me preocupa Es que ya no le importa más eso Ya que no le importa que ese tipo está re paranoico No, no entiendo Eh, usa la ginta de arma No, pero si me hecho adelante, yo voy a implementar a ver Pásanse No y eso último, a un momento No pasa que primero porque no hay otra cosa acaso Ah no no Se ve había otra cosa Eso, ahí no me da la otra 3 de agosto, 1839 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sumate, sumate. Ahí aparece, viste, doblando la puerta y te juro que me cago entero. Estaría re bueno que aparezca por ahí. Sí, no, no. No, 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 no. Sí, la rompe, la rompe. Qué daqueta de ella. Si yo la rompe, la juega. Bueno, puedo ir a la cocina. Lo peor es que uno trata de ver dónde está, ¿viste? ¿Qué te dije sobre correr? Saca el cuchis si querés correr. Se llama más rápido. Ahí está, está lleno de la cocina. No me gustó nada esa oscuridad. Es lo mejor que hay la oscuridad. Te juro que en este escudo me gusta la oscuridad. Claro, sí, obvio. Pero creo que pegaste el agua y te volviste por mi volverte. No, pues, necesito la tentación de sacar la lista prudita. Mirá, no estuvimos sacando la interrita hoy y no nos mató ningún monstruo. ¿Hasta tuyo no vino por acá? ¿Se vino por acá? ¿Maybe? No, creo que no. No creo que no. No, no viniste por acá. Sí, por acá en la estrada. Ah, va, va. Bueno. ¿Eso no fuiste por ahí? Ahí derecha. Ahí derecha. No, 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 derecha. Ahí. Ahí tu izquierda no importa. Esa puerta no entra. Y no se va a mover. Gracias. Tenía pinta de no moverse, ¿viste? Esa cosa... Tenía... ¿Sabes que tenía pinta de eso? De tocarlo y que te parezca el bicho delante tuyo. Ahí, metele el martillazo esa. No, esa puerta no se siente. O sea... Bueno. La cocina. Como que no veo mucho, eh. Pará, pará. Es que se acostumbra el agua a un fútbol. Está bien hecho este tipo de agua a un fútbol. O sea, demasiado rápido para... En realidad, pero... Lo que pasa es que es un grosso tipo. Lo que pasa es que es el fútbol. Tiene que ser en el fútbol. Ahí estamos en la cocina. Acá como le va a parecer un bicho, pero de cabeza le va a parecer estar. Tratame, bicho. De cabeza. Está todo iluminado ahí. Cuando salgas corriendo, cerra la puerta, bro. Cuando salgas corriendo, cerra la puerta. No lo puedo hacer. Si es que podés. Si es que podés escapar. Acá tevida. Acá que sucede la cámara que pola lees y te va a matar bicho. Incuedes, ya te nico. Buaaah, no, 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 bulldo. Che, ya te lo questi kuv. ¡Cierra la puerta, bulldo! ¡Cierra la puerta, Pulam! ¡Corré, corre, corre, corre! ¡Ah, está en la puerta! ¡Corré, corre, corre! No, allá anahine. ¿Te coje? Cartade arriba, Cartade arriba. Cartade arriba. No se cómo llegó hacia arriba, burde. Cartade arriba. weighing su��ilada. Es verdad bolude. No se como llegaste ahí arriba Salte Se huye y se va No se se va No lo mires Espera Vamos a suponer que se fue Bajadora Se va Para 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 Viene de vuelta Agarra una de las pilas que esta ahí abajo Si la tenis? No no para para No 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 llegan Que cagazo Me abriu re rapida la puerta Pero estuvo bueno que me haya venido por donde yo venia Si boludo estuvo bueno que no haya aparecido en la cocina Si boludo Que compadre este juego Vos decís que hubo un par de programadores ahí diciendo diseño de niveles Esto tiene un El re pre bail Si El re beta tester Vos decís que hubo un psicólogo ahí dando vuelta Diciendo Ponele monstruo acá que le va a re cagar en las patas el hijo de puta Oja Che que hago? Se fue Agarra una de las No escuchar la música suspenso todavía no se fue Lo veo ya? Se fue Que hue Bueno al menos ya sabes como hacer para esquivarlo Como se? Primero tu asomate y fijate que en este Ya no cerra esa puerta Ya no cerra esa puerta No la rompio 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 Corre Ya esta Fer, ya esta, ya estamos seguros Pero que bien Fer ese movimiento Si, no se como llegaste ahi arriba Viste cuando vos decías ya esta lo mataron al Fer Fernando no se como llego ahi arriba sinceramente El tipo pego un salto del miedo y quedo ahi arriba Es la adrenalina Es Heartlife Ustedes no saben, ustedes no entienden La habilidad de que te adquiere a jugar a Heartlife El Heartlife era muy rapido Este juego te juro que es mas Este juego te juro que es mas Que me importa que estaba de hermano Alexander empezó a decirme lo que sabía Parece que el ojo que encontré Es una luz larga y oscura Ah entonces puede ser que el fantasma Sea el mismo tipo que esta Por eso el loco que llamaba el pelotudo del compañero Alexander Alexander tal vez sea el mismo sirviente boludo Si Che yo creo que me voy yendo A las 6 quería estar en mi casa asi duermo hasta las domas Estudio Ahora lo vamos a terminar Total yo ya te dije Vamos a terminar esto Vamos a terminar Andá a meter el flasco del tarro Que son las 6 menos 20 Encima es jodigo conseguir tal si No toques el acido boludo Mete el flasco Hay un barrio lleno de hacia la cocina Hay un barrio lleno de hacia la cocina Cristal por eso es de cristal Amnesia de Dark Descent para PC Espero que les haya gustado Es para Nintendo 64 este juego Yo soy Cristian Yo soy Fernando Y yo Luciano Saludos a todos Chau Y tiro el cosito Y tiro el cosito